Vamos a hacer contacto directo vía telefónica con nuestro colaborador en Masaya, Néstor Telles, para saber cómo está la situación en este instante, los tranques, cómo amaneció, ¿verdad?, esta ciudad que ha pasado por diferentes momentos y diferentes enfrentamientos en este momento. Muy buenos días, Néstor, te estamos escuchando. Buenos días, Ovely, buenos días, Yeltsin Espinosa. Y en esta mañana de viernes se reactivaron el tranque en el municipio de Niquinomo. En toda esta semana se había desmontado, pero hoy viernes los jóvenes decidieron prácticamente trancar la pasada y no dar paso a ningún vehículo con rumbo al municipio de Catarina. Y en este municipio recordemos que también ha permanecido bloqueado por más de 15 días para los conductores que deseen seguir la ruta hacia el empalme de Monimbó. La ruta alternativa que estaban tomando era la comunidad de Pacayita y saliendo propiamente en la parada del museo. Pues esta mañana también jóvenes que estaban y que dicen representar el movimiento 19 de abril decidieron bloquear la pasada con los tranques y no le están dando ninguna salida a los vehículos, solamente a motocicletas en algunos casos y personas que circulan a pie. La alternativa que están tomando para las personas que vienen de Mazatepe, que hay en andasmo donde no hay tranque y que deciden llegar a la ciudad de Masaya o rumbo a la capital, están tomando la antigua ruta o carretera que conduce de Monimbó hacia el empalme de Niquinomo, al antiguo cementerio. Esa es la ruta alterna que está quedando la única vía posible para que los vehículos y motocicletas se puedan movilizar e incluso en la zona franca los buses que vienen al parque industrial Niquinomo procedente de Managua y los municipios de Tipitapa están tomando esta ruta para llegar a la zona franca ubicada en el municipio de Niquinomo. Y propiamente en el pueblo heroico de Monimbó que está prácticamente reforzado su barricada, una de ellas incluso llega a pocos pasos del parque central, ahí se han colocado adoquines y se han hecho como una muralla en todo el pueblo de Monimbó, quien se ha mantenido activo durante toda esta semana haciendo recorrido por las principales calles de Masaya en motocicleta y en bicicleta demandando la democratización de Nicaragua y pidiendo justicia por sus caídos. Recordemos que aquí en Monimbó más de cuatro jóvenes perdieron la vida durante las protestas del mes de abril donde el pueblo se alzó en contra de las reformas al seguro social que había promulgado el gobierno y hasta el momento en este recorrido que hemos hecho vemos que las clases del municipio de Masaya propiamente en la ciudad se encuentran suspendidas en lo que es el sector público, no así en algunos privados que han decidido esta semana reaperturar las clases a los alumnos que ya llevan perdidos más de 15 días sin asistir a sus centros de estudio y por lo tanto aquí en el Coyo Tepe no existe ninguna barricada ni tampoco en la rotonda Teti-Cuantepe, por lo cual la pasada semana en agua hasta el momento se mantiene la circulación vehicular. Y otra de las noticias es que el supermercado Palí, que se encuentra propiamente frente al parque central que fue saqueado durante los días más fuertes de la protesta, esta semana ya abrió su puerta a la ciudad de Masaya y el mercado pues se mantiene funcionando pero siempre manteniendo su barricada, es lo que tenemos información desde la ciudad de Masaya. Néstor, una preguntita antes de que cortes la llamada telefónica. Hasta la sala de redacción de Canal 10 ha llegado información sobre que en Coyo Tepe hay personas aún no identificadas que se mantienen armadas con tubos, con piedras y diferentes artículos o elementos para intimidar y cobrar a las personas que están allá. ¿Qué sabes de esta información? Esto en horas de la noche, aparentemente. Bueno, en horas de la noche los tranques, pues no, no, de los movimientos 19 de abril estaban denunciando que existen personas que se aprovechan de esta lucha y algunos pues estaban cobrando, deteniendo a personas y porque en este sector pues funcionan algunas jóvenes de alto riesgo y según ellos decían que, y estaban dando a conocer a la población que en ningún momento el movimiento 19 de abril estaba cobrando ningún peaje por pasar a los vehículos y que si ellos estaban haciendo este tipo de actos delictivos ellos deslindan responsabilidades en estas acciones que van violentando los derechos de las personas. Aquí en este sector todos los pobladores están apoyando los tranques o también están divididos, como hemos visto en otros lugares, en otras ciudades. ¿Cómo está la situación ahí? Bueno, en lo que es el municipio propiamente, en el departamento de Masaya el único tranque donde vean la población acompañada por trabajadores de la alcaldía de Nandasmo y simpatizantes del partido de gobierno la semana pasada fue que se habían movilizado para quitar un tranque en Nandasmo. Fue el único incidente que se ha dado aquí en el departamento de Masaya pero la estrategia que están ocupando en otros municipios de llegar a desmontar los tranques hasta el momento donde se mantiene en Masaya, en el municipio de Catarina y Niquinomo no se ha dado ningún incidente pero sí, hemos visto en el reporte y hemos conocido la noticia que ayer en la concha que es del departamento de Masaya sí, se dio fuerte enfrentamiento. No sé si la corresponsal, Eliana Molina, tiene mayores detalles que de esta zona y tiene más contacto con ella. Néstor, a lo largo de este viernes hay o se ha pronunciado acerca de actividades, manifestaciones de la sociedad civil, estudiantes en ese departamento. Hasta el momento no se ha conocido Yeltsin porque sabemos que estas movilizaciones ocurren de manera espontánea a través de las redes sociales pero sí, te volvemos a reiterar que el pueblo eródico de Monimbó todas las noches sale a hacer movilizaciones en motocicleta y en bicicleta por las principales calles de la ciudad de Masaya demandando justicia para las personas asesinadas y la democratización de Nicaragua. Ellos se mantienen constantemente en esto y los jóvenes que se encuentran en los parricas y ahí se mantienen haciendo actividades o vigilias durante su estadía en estos puntos. Como ha sido con Néstor Tellez, colaborador de Acción 10 en el departamento de Masaya, Yael Daba y a lo largo de esta semana ha estado enviando la información de primera mano de lo que acontece en este departamento. Continúan los tranques allá en Masaya y él ya nos aclaraba, verdad, esta situación esperemos, verdad, en Dios que vaya mejorando esta situación en nuestro país no tenemos en este momento también vamos a enlazar a nuestra corresponsal en Carazo, el Bailiana Molina para que también nos comente sobre los diferentes tranques que hay en diferentes sectores hay en Carazo, en La Concha en las cuatro esquinas, en las esquinas que conocemos que va de Managua, del crucero hacia Adriamba también en lo que es la salida de Ginotepe hacia el Andáime, hacia el Santa Teresa, Garazo ¿cómo está la situación de la salida de Ginotepe hacia Marcos y viceversa? Ella establecía seis tranques durante esta semana vamos a conocer si hay algunos que permanecen o ya fueron retirados Sí, hay algunos que se reactivan en horas de la mañana hay unos que lo quitan en horas del mediodía hay unos que están ahí permanente y están cada 20, cada media hora pues permitiendo el pase vehicular si siempre en cada uno de los tranques donde hemos tenido conocimiento a través de nuestros corresponsales se da prioridad a las ambulancias a aquellas situaciones de emergencia incluso a los mismos productores para el pase así que vamos a saber ¿qué nos tiene en este momento? Hay un tiempo prudencial en el que las personas que están en el tranque pues dejan, lo decías muy bien vos pasar a los ciudadanos o circular de manera normal es lo que se registra en Carazo y más adelante vamos a tener la comunicación con nuestra corresponsal Elba Ileana Molina para que sea ella, de viva voz quien explique que eso es lo que se registra en esa zona del país Y como amaneció el día de hoy viernes allá todo este lugar